Bueno, le damos la bienvenida a la Ministra para el Poder Popular, para la Cultura, Alejadrina Reyes y a todos los cultores y cultoras que están hoy presentes aquí en la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Viva la cultura! ¡Viva la patria! Bienvenida, Ciudadana Ministra, vamos a escuchar una interpretación de dos temas del coro de Niños y Niñas, César Rengifo. Vamos a escuchar dos interpretaciones e inmediatamente le damos la palabra para que se dirija al país en esta hora histórica de la cultura venezolana. ¡Cantata de luces bellas! De corazón, de cometas, con luz de las ocho estrellas y la voz de estos poetas. Palabras del universo, se nos unen con las ansias y así respiran los versos, la patria de Néstor Francia. La patria es un capullo que no termina de abrir, el sol lo acaricia robusto, el río lo deja ser entre manclares, la loca luz lo alegra. La patria es un potro dando pasos inciertos bajo la mirada de la madre, descubriendo con sus ojos tiernos las espigas que se yerguen, sacudiendo el cuello con bríos y con gracia. La patria es una niña comiéndose las uñas, que anda con su mochila hacia el azul de la escuela, canturriendo por la vereda y persiguiendo mariposas. La patria es una promesa que hizo un peregrino, un voto de amor que aún no se ha cumplido, un juramento que un soldado lleva inscrito en la Cristina. La patria es una madrugada enamorada de la luz que se le ofrece, dando paso al tiempo que le espera en el alba, mientras el tic-tac va marcando las horas de esperanza. La patria es una barca que navega en un mar bravío, llevada por marinos que sueñan en cubierta, atando los cabos y apurando la mascada de tabaco. La patria es un planeta que persigue a su estrella por los caminos iluminados del universo. La patria es una lámpara, un astrolabio, un entén de ensoñaciones y preestezas. ¡Cual silvestre florecilla que crece en vastas praderas vive la pasión sencilla de Luis Mariano Rivera! A mí me gustan canciones para mi pueblo, canciones que tengan gracia y alegría por dentro, canciones que digan algo y arranquen del sentimiento, canciones tontas, no gusto, para cantarle a mi pueblo. En mi cantar solo busco, en mi cantar solo quiero, cantar las cosas sencillas que tengan sabor eterno. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. ¿Qué significa? ¡Gracias! Pero el cátire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. ¡Gracias! Pero el cátire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós. Adiós, porque estaba muerto. En poesías y en prosas que transitan la mañana siembra palabras hermosas Rubén Martínez Santana. A mi lado siempre se sienta. Una niñita que me recuerda al sol. Mi salón se hace más lindo cuando ella pasa a borrar el pizarrón. La niñita no es fea ni es bonita, me gusta cuando ríe, siente que leche tibia. Durante el rejero caramelos cada día, me dejo en el pupitre. El recreo me parece largo, pues solo en clase me atrevo ir a su lado. Pero de lado a la tapa en sus bolitas, y yo quisiera verla a los ojos todo el día. La lección me perdería, yo creo que mi maestra me entendería. Con poemas sugerentes, con poemas sugerentes que de este mundo son loa, así deleita la gente, el gran Aquiles Nazoa. Creo en Pablo Picasso, todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Charles Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres. Creo en el amor y en el arte, como villas así el disfrute de la vida perturable. Creo en el amolador, que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa. Creo en la cualidad aérea del ser humano, configurada en el recuerdo de Isadora Duncan, abatiéndose como una purísima paloma herida bajo el cielo del Mediterráneo. Creo en las monedas de chocolate, que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez. Creo en la fábula de Orfeo, creo en el sortilegio de la música. Yo, que en las horas de mi angustia vi al conjuro de la pavana de Fauré, salir liberada y radiante con la dulce Eurídice del infierno de mi alma. Creo en el rey del María Ríos, héroe de la lucha del hombre por la belleza. Y él sacrificó su vida por el acto de cortar una rosa para una mujer. Creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia. Creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar. Creo en un barco esbelto y distantísimo, que salió hace un siglo al encuentro de la aurora. Su capitán, Lord Byron. Al cinto, la espada de los arcángeles. Junto a sus sienes, un resplandor de estrellas. Creo en el perro de Ulises. En el gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas. En el loro de Robinson Crusoe. Creo en los ratoncitos que tiraron del coche de la cenicienta. En ver álfilo, el caballo de Rolando. Y en las abejas que laburan en su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía. Y en fin, creo en mi hijo, puesto que sé que alguien me ama. Ahora, se va este momento. Gracias. 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 Ahora se va este momento con la segura certeza que fue de entretenimiento y un derroche de belleza. Y se cumplió con la meta de una jornada tan bella, gracias a estos poetas y a la llama de 8 estrellas. A. ¡Te viva la sayurra! ¡Te viva! ¡Te viva! ¡Te viva! ¡Te viva! ¡Te viva! Caro dentro de la jornada tan bella del 1 labor de la fiesta para la zarureèrel Scénica 3 seu de poder. Marco Mranando ante un David Bama Napoli. Pero bueno qué en tu país nos queremos felicitar a la autonomía complejista Electoral y el César Rengifo, y especialmente al primer actor Pedro Landeri, a Carolina Sestari, quien han hecho un extraordinario trabajo con el movimiento César Rengifo. Bueno... Gracias.